Psicodoc es una base de datos bibliográfica especializada en psicología y disciplinas afines. Está elaborada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Contiene publicaciones periódicas, actas de congresos y libros desde 1975. Aunque la lengua predominante es el español, también podemos encontrar documentos en otros idiomas. Algunos registros tienen acceso al texto completo. Para entrar en la base de datos, como en otras bases de datos, podemos hacerlo de dos maneras. O bien tecleando el nombre en el cajetín de búsqueda del catálogo CISNE o una manera más rápida de hacerlo es a través del enlace que tenemos en la biblioteca de la Facultad de Psicología. En la página web de la biblioteca de la Facultad de Psicología hay un enlace a bases de datos. Si clicamos en él, vamos a un listado de las bases de datos más importantes en el campo de la psicología y logopedia. Seleccionamos psicodoc y entramos directamente en la base de datos. Entramos directamente porque estamos consultándolo desde un ordenador conectado a la red UCM. Si nosotros la consultáramos desde un ordenador que no estuviera conectado a dicha red, tendríamos que hacer un paso intermedio que es identificarnos como usuarios de la Complutense. Es decir, antes de entrar en la base de datos, nos saltaría una pantalla para que nos identificáramos con el correo UCM y la contraseña de dicho correo. Bien, una vez hemos entrado en la base de datos de una manera o de otra, se nos abre esta pantalla. Y vamos a ver un poco cómo está estructurada la interfaz. En la parte superior, en la barra naranja, vemos que hay varias opciones. Home nos daría una información sobre la base de datos. En publicaciones iríamos a un listado del título de publicaciones que recoge la base. En acceso nos diría a las modalidades de suscripción. Luego, además, hay un contacto y un mapa web de cómo está estructurada. Un poco más abajo, a la izquierda, vemos que hay un desplegable que por defecto está en español. Si lo abrimos, vemos que lo podemos poner en inglés y en portugués. Esto se refiere al idioma de la interfaz. No tiene nada que ver con el idioma en el que queremos que nos salgan los documentos. Simplemente, si nosotros elegimos inglés, vemos que las pestañas centrales y las de abajo, en fin, ha cambiado todo el idioma de la interfaz a inglés. Lo dejamos en español. En la parte derecha, vemos un enlace a Misicodoc. Este es Misicodoc, que es el área personal que nos tendremos que crear cuando empecemos a usar la base de datos. Ahí podremos guardar todas las ecuaciones de búsqueda que nos interesen permanentemente. Y más abajo, tenemos la opción de configuración. Si la abrimos, lo que estamos haciendo es personalizar la búsqueda para esa sesión. Le diríamos el número de registros por listado. Por ejemplo, lo vamos a cambiar a 100 para no tener que estar pasando página si el número de resultados es muy amplio. Podemos elegir cómo nos lo ordena, el formato de los registros y el tipo de búsqueda predominante que vamos a hacer. Esto solo duraría durante el tiempo de la sesión. Bien, en esta base de datos hay que moverse por pestañas. Vemos que estamos en la pestaña búsqueda. Podemos ir a resultados de búsqueda. Cuando los tengamos, a registro. Más abajo, las pestañas están mis búsquedas, que nos llevaría a mi área personal, mi sesión, que es el historial de búsqueda, que como su nombre indica, solo dura el tiempo de la sesión, y luego los dos tipos de búsqueda. Búsqueda simple y búsqueda avanzada. Mi consejo para realizar la estrategia de búsqueda, una estrategia de búsqueda precisa, es buscar en campos específicos. O sea, ir a la búsqueda avanzada, buscar por autor, título, etcétera, combinar los elementos de búsqueda con los operadores booleanos y, fundamental, antes de realizar una búsqueda por materia, consultar el índice correspondiente a palabras clave. La búsqueda básica. Pues es adecuada para búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas. Como veis, busca en todos los campos del registro. No le puedo delimitar en cuál. Y puede ser útil también en aquellos casos en el que la materia que estoy buscando no aparece en el índice de palabras clave. Por ejemplo, yo voy a realizar un trabajo sobre cuidadores de ancianos y esa materia no está recogida en el índice. Entonces, yo puedo poner aquí la frase entrecomillada. Cuidadores de ancianos, entrecomillado para que me coja toda la frase. Y la única limitación que le puedo hacer es que sea solo texto completo. Solo aquellos registros que tienen unido el texto completo. Le doy a realizar búsqueda. Como os decía, esta frase se va a nombrar en cualquier parte. Puede ser en el título, puede ser en el resumen, etc. Pero al ser una frase tan concreta, lo lógico es que trate el tema de alguna manera. Luego, si quiero, puedo hacer una búsqueda utilizando las palabras clave. Entro, miro las palabras clave que ellos le han dado a estos registros y puedo hacer una búsqueda por materia. ¿Qué puedo hacer para hacer una búsqueda más precisa? Bien, pues entonces voy a ir a búsqueda avanzada. Voy a búsqueda, borro los campos, desde aquí es importante. Y voy a búsqueda avanzada. Y vemos que aquí tenemos todos los campos del registro en los que yo puedo hacer búsquedas. O sea, si hago una búsqueda por autor, iría al autor, por título de revista, publicación, etc. Al lado de los cajetines de búsqueda, aquellos que tienen un cuadradito, si pasamos el cursor, nos dice que tiene índices. En aquellos que tiene índices es importante buscar en el índice. Y a la izquierda vemos que hay unos desplegables en el que, si lo abrimos, se encuentran los operadores booleanos con los cuales yo puedo unir la búsqueda. Recordemos que si yo utilizo el operador y voy a recuperar registros que contengan a la vez todos los términos combinados. Si utilizo o recupero registros que contengan cualquiera de los términos. Y si utilizo pero no, obtendré registros que contengan el primer elemento pero no el segundo. Vamos a realizar una búsqueda por materia y importantísimo es ir al índice. Para hacer una búsqueda por materia tendremos que hacerlo escribir el término en el cajetín palabra clave. Pero antes de introducir la palabra clave, nosotros tenemos que ir al índice para comprobar si ese término está aceptado. Vamos a hacer un trabajo sobre tartamudez. Busco si está el término tartamudez. Le digo realizar búsqueda. Veo que aparece aquí en el cuadrado grande. Si no estuviera admitido, me diría que ese término no se encuentra en el índice. Luego no podría hacer búsqueda por materia con ese término. Y en este caso mi objetivo es pasar este término de este cuadrado a este pequeño que es donde voy a lanzar la ecuación de búsqueda. Para ello clico dos veces en tartamudez hasta que compruebo que está ahí. Pero mi trabajo va a tratar también de logopedia. Clico en realizar búsqueda. Veo que está admitido también y hago lo que antes dos veces hasta que está aquí. Cuando compruebo que los dos términos de mi búsqueda están aquí, a la derecha elijo con qué operador quiero unirlos. Y como yo quiero obtener registros cuya materia sea tartamudez y cuya materia sea también logopedia, quiero que tengan las dos materias a la vez. Pongo el operador y le doy a aceptar. Y le digo aceptar. Y lo que hace es pasarme la ecuación de búsqueda al cajetín correspondiente a palabra clave. Yo podría también delimitar si quiero un autor determinado, unos años, en fin, puedo limitar por todo esto. Voy a realizar búsqueda y me salen 10 registros y todos ellos tendrán como materia tartamudez y todos tendrán como materia logopedia. En este caso, el número de registros es muy manejable, pero si hubiéramos hecho una búsqueda muy amplia y hubieran salido un gran número de registros, podemos refinar en la parte izquierda donde pone refinar búsqueda, podemos elegir de qué autor, qué palabra clave, o sea, qué materia además quiero que tenga, clasificación en amplios campos, tipo de documento, tipo de publicación o idioma. Bien, ¿qué puedo hacer con la búsqueda? Pues con esta ecuación de búsqueda, las opciones están en la barra amarillo clarito que está la superior, ¿no? Donde pone guardar búsqueda. Yo puedo guardar búsqueda en mi área personal. Imaginaos que yo no he terminado el trabajo, quiero seguir haciendo más búsquedas con esta ecuación, entonces lo mejor es guardarla en el área personal. Voy a guardar búsqueda. La primera vez que lo uséis, veréis que hay una opción de nuevo usuario para que os la creéis. Como yo ya la tengo creada, lo que voy a hacer es identificarme con mi nombre de usuario y mi contraseña. Le digo aceptar y me dice qué nombre quiero que le dé a esa búsqueda. Pues voy a poner, por ejemplo, curso online. Y le puedo hacer una alerta desde aquí para que cada vez que el colegio reciba registros que obedezcan a esta ecuación, cuando yo hago la alerta me piden el correo y me envíen a mi correo noticias de que hay registros nuevos de mi interés. Le doy a aceptar, me dice que la ha guardado y vemos que la tengo aquí. Curso online. Esta es mi área personal. Estas son las ecuaciones de búsqueda que yo tengo guardadas. ¿Qué puedo hacer la próxima vez que entre? Por ejemplo, esta de curso online, que es una ecuación que voy a seguir utilizando. Si doy a editar, lo que hace es llevarme otra vez al formulario para volver a hacer la búsqueda, por si quiero ponerle más limitaciones. Si le doy a ejecutar, me lleva a los resultados de esa búsqueda. Y la puedo borrar. La voy a borrar en este caso cuando yo ya no la necesite. Bien, ¿qué más puedo hacer? Desde aquí puedo hacerle una alerta a la búsqueda. Veis que antes, al guardarla, ya me ha permitido la posibilidad. Pero a lo mejor no quiero guardarla, pero sí quiero hacerle una alerta. Bueno, le puedo hacerle la alerta, como yo ya os decía, para que el colegio me avise cuando introduzca registros nuevos con esa ecuación. Puedo hacerle suscribirme a las novedades en formato RSS, también desde aquí. Puedo ir a mi sesión, que es el historial de búsquedas desde que he iniciado la sesión. Y desde aquí tengo también una página de ayuda. Vamos a ver cómo se visualizan los resultados. Vemos que, en principio, yo los puedo ordenar por año, por relevancia, por autor o por título. Y luego, en sentido descendente o ascendente. Le puedo decir los números, los resultados por página que quiero que me muestre. Si os acordáis, cuando he configurado al principio, por defecto está en 25 y yo lo he cambiado a 100. Luego, ¿qué puedo hacer con estos resultados? Pues bien, si suponemos que a mí me interesan, vamos a imaginar que todos, elijo todos y los puedo guardar, imprimir o enviar por correo. Guardar en guardar como. Bien, como veis, hay algunos, estos dos primeros, por ejemplo, que tienen un librito abierto. Esto me dice que tiene acceso al texto completo. Bueno, en este caso, vemos que ha fallado el enlace. No tiene por qué. Esto significa que hay que dar un aviso al colegio para decirles que tienen un enlace mal. En principio, lo que me dice es esto, que tengo acceso al texto completo. Y ahora vamos a ver un registro. Cuando yo lo abro, me dice los campos que tiene este registro. Tiene el título del documento, los autores con hipervínculos, la revista, el ISSN de la revista, más abajo de los datos de la revista, y a la derecha tiene las materias. O sea, aparte de Tartamudez y Logopedia, que veis que están más subrayados porque son los que yo le he introducido, también trata de todos estos. Luego, una frase clave, que es una frase significativa cogida del texto. Luego, en qué lugar han clasificado en grandes campos de materia este registro. Y otros datos son el idioma, el país editor, el tipo de texto, y, bueno, el NUMIT es un número de identificación personal. Y vemos que hay dos formatos de visualización. Psicodoc, que es la que está por defecto, que también era, no sé si os acordáis, al principio en configuración me decían qué formato quiere que le muestre los documentos. Yo he puesto Psicodoc, los registros bibliográficos en formato Psicodoc. Pero los puedo poner en formato CITA. Y en formato CITA me puede venir bien para hacer la parte de una bibliografía. Yo este documento lo quiero incluir en una bibliografía, en la bibliografía de mi trabajo. Si lo pongo en formato CITA, puedo copiar y pegar en la bibliografía. No me da opción de formato de bibliografía. No sigue exactamente el formato APA. Pero si a mí no me exigen un formato determinado, sí podría cogerlo desde aquí, copiar y pegar. ¿Y qué puedo hacer con este registro? Pues guardar e imprimir. Vamos a volver a la búsqueda. A búsqueda avanzada, donde estábamos. Como os decía, es importante borrar desde esta opción, la gomita de borrar campos, para que se borren lo que yo haya tecleado y además las limitaciones que le haya puesto. Y vamos a ver cómo se utilizan los símbolos de truncamiento. Tenemos dos símbolos de truncamiento en esta base de datos, que son el dólar y el signo de interrogación inverso. El dólar se utiliza para obtener palabras con la misma raíz y el signo de interrogación inverso se utiliza para encontrar formas de escritura alternativa. El dólar sustituye a un número indeterminado de letras y el signo de interrogación inverso sustituye a una letra solamente. Vamos a suponer que yo quiero buscar registros de una materia que tenga que ver con psicoterapia, psicoterapeutas, distintas psicoterapias. Entonces, en palabra clave pondría sí o terap, signo de interrogación inverso, perdón, dólar porque quiero que sustituya un número indeterminado de caracteres. Y quiero obtener los registros que tengan esas materias y que estén escritos por un autor que sabemos que se llama Jiménez, pero no sabemos cómo se escribe. Sabéis que es un apellido que se puede escribir con G, con J o con X. Entonces, como no sé cómo está escrito, le voy a poner el signo de interrogación inverso y el resto de las letras, Jiménez. Le digo que me realice búsqueda y obtengo 97 resultados. Todos ellos tendrán como materia alguna que empiece por psicoterapia, en este caso, por ejemplo, resultados psicoterapéuticos, y todos tendrán como autor un autor que empiece por Jiménez, escrito con G, con J o con X. Bien, aquí vemos que efectivamente hay una autora, Jiménez Jiménez Vanesa. Aquí, en la información adicional, os diré que la afiliación significa el lugar en el que están trabajando los autores. Por ejemplo, en este caso, en la Universidad del País Vasco, el Instituto Foral de Bienestar Social, en la universidad, en el centro de investigación, en el hospital, etcétera, etcétera, donde están trabajando los autores. Antes hemos visto, voy a ir al formato psicodoc, hemos visto otro registro, también vamos a recordar título, título traducido, los autores siempre están con hipervínculos, la revista también, y vemos que aquí sí tiene resumen, un resumen en español y otro resumen en inglés. Bien, podría guardar o imprimir. Y, por último, os voy a decir cómo podemos acceder al texto completo. O bien, tenemos la posibilidad de obtenerlo desde el enlace, si este funciona, tenemos suerte si este funciona. Bueno, si no, os digo que os pongáis en contacto con nosotros o con el colegio para dar aviso de que hay un enlace que no funciona. En principio tiene que funcionar y, bueno, si nosotros tenemos mucha urgencia, estamos en casa, queremos leer el texto completo, lo mejor es empezar por decir en la búsqueda que me dé el texto aquellos registros que tienen acceso al texto completo. Si el texto completo no lo encontráramos directamente enlazado, podemos consultar el catálogo CISNE de la Biblioteca de la Universidad Complutense porque habrá muchas publicaciones que las tengamos en la Facultad de Psicología, si no, estarán en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y a través de esos dos sistemas podéis encontrar el texto completo. Bueno, parece que está funcionando mal la red y no carga, o sea que quizá lo de antes a lo mejor no era el enlace, sino el funcionamiento de la red. Y, bueno, hasta aquí todo lo que os puedo decir de esta base de datos que espero que os haya servido de ayuda. ¡Gracias!